Ve acá, ¿cuál es el miedo? J-Lo, préstame tu disco pa' expresar lo que siento. Dale, Pedro Valdés. Tú lo sabes. Ya llevo una gran temporada aquí detenido. He visto personas que entran y están bien seguidos. ¿San minutos? Y veo señores que conmigo no pasa nada. ¿Qué va? Revisa mi caso todito los fines de semana. Le he dado a los hierros, he grabado discos, he pegado canciones aquí yo solito. Han soltado gente que no son honradas. Y yo me pregunto... ¿Y el Omega pa' cuándo? 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 Sueltan gente que han robado y hasta gente que han matado. Tigres desacatados y yo aquí olvidado. Eso a mí no me gusta. Aquí yo he pagado mi culpa. La noche oscura me asusta. Así, así no me gusta. Así, así no me gusta. Así, así no me gusta. Ahora sí, vamos aquí. Alguien que me explique a mí. ¿Dónde están los que roban el país? Vamos a ver, explíquenme. ¿Dónde están los dos de Brecht? ¿Dónde están? Han venido a verme todos mis amigos. También los cristianos han orado conmigo. Protesten mi gente. He estado pensando. Han soltado a todos. ¿Y este negro pa' cuándo? ¿Y el fuerte pa' cuándo? ¿El Omega pa' cuándo? ¿El Omega pa' cuándo? Yo no estoy pidiendo nada. Solo quiero libertad. Sáquenme pa' afuera ya. Que yo quiero trabajar. Que traquen a racitas. Que vimos en Nueva York. Elgando con la gente. Porque hablan español. Que suelten a los Megas. El pueblo pide a voces. Para que siga el mambo. Y todos se lo gocen. Han venido a verme todos mis amigos. También los cristianos han orado conmigo. Protesten mi gente. He estado pensando. Han soltado a todos. ¿Y este negro pa' cuándo? ¿Y el Omega pa' cuándo? ¿Y el Omega pa' cuándo? ¿Y el Omega pa' cuándo? Lo sé. Dedicado para mi amigo Chelaco. El único amigo fiel. Y el Valverazo que te da el coro. Y el Valverazo. Yo no deje esta mierda. No, mamá. No, no, no. No, no. No, no. Lo sé. Lo sé. Lo sé. Gracias por ver el video.